La última intervención que es de Juan José Aguerrea de Marks Madlenen Companies que nos va a hablar sobre el aseguramiento de la innovación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero tengo que pedir disculpas porque la persona que tenía que venir a presentar esta charla era Eduardo Bustelo, el director del Departamento de Construcción de Marks, con lo cual os vais a perder, nos vamos a perder una charla magnífica y me tenéis a mí por contra, que de construcción no estoy a su nivel. Yo soy Juan Juan Aguerrea, soy el director del Departamento de Infraestructuras de Marks desde hace aproximadamente dos semanas. Es decir, antes tenía una responsabilidad de un área regional de la compañía y del Departamento de Energía Eólica para España y Portugal. Con lo cual, bueno, pues voy a tratar de suplir la ausencia de mi compañero contando algunas cosas. ¿De acuerdo? Me traía una chuletilla porque me atracaron ayer y ayer por la noche me dijeron que tenía que venir de sustituto. Con lo cual, bueno, no me da tiempo ni a preparar nada, pero espero contaros alguna cosa. Espero que sea práctica o interesante, cuando menos. Marks, acerca de Marks, quería contaros. Marks es una empresa no demasiado conocida en el sector de la construcción, sí. Llevamos en España desde 1970, somos 400 empleados. Tenemos oficinas en casi toda la geografía, desde La Coruña, País Vasco, Navarra, Cataluña, Madrid, en Levante tres oficinas y Andalucía. ¿De acuerdo? Y ahora en Canarias tenemos más de 3.000 clientes industriales y donde somos más conocidos es en la Administración Pública y en las principales empresas, donde de las 250 primeras empresas nuestra cota de mercado es aproximadamente del 60%. ¿De acuerdo? Respecto a la construcción, que para vosotros sí que es más importante, es decir, es obvio que hablar de la construcción y hablar de España es hablar de que de los diez grandes, seis son españoles en cuanto a grandes empresas constructoras, con lo cual, bueno, pues es importante, España es un país referencial en el sector de la construcción y el bróker, como nosotros, que pretende dar servicios profesionales, tiene que ser un bróker globalizado, como son nuestros clientes. Por tanto, deciros que Marks está en prácticamente, diría, en el 100% de los países civilizados, estamos en casi todos los países con un mínimo de seguridad jurídica y no estamos en muy poquitos países donde no existe ni ley, ni orden, ni absolutamente nada. ¿De acuerdo? Marks es una firma de servicios profesionales donde nos dedicamos fundamentalmente a la consultoría de riesgos y a actuar también como bróker de seguros. ¿De acuerdo? En cuanto a lo que es la innovación de la construcción, ¿de acuerdo? Quiero un poco lo que queríais o lo que se quiere hablar. Vamos a ver. La construcción, evidentemente, tiene una serie de fases, como son el diseño, la ejecución y después lo que es el periodo de mantenimiento y conservación, que además coincide con la utilización. ¿De acuerdo? Los seguros típicos, como además lo sabéis perfectamente todos los que estéis aquí, son los típicos seguros de torres o construcción, responsabilidad civil, responsabilidad civil profesional, etcétera, etcétera. ¿Vale? En ese sentido, deciros lo siguiente. Primero, respecto a riesgos de edificación, ¿vale? Deciros que no hay absolutamente ningún problema en contratar seguros de responsabilidad civil decenal o de garantía decenal. El único requisito es que cuenten con el DIT o el DIT, es decir, los documentos de idoneidad técnica, de los materiales y, si se cumple con eso, pues la verdad es que es posible hoy en día asegurar absolutamente cualquier tipo de obra. ¿De acuerdo? Es decir, obviamente que sean obras que tengan un mínimo de racionalidad, pero en principio no hay límites para asegurar ni en capitales, ni en tamaño, ni en emplazamientos, ni en nada. ¿De acuerdo? Es decir, desde un punto de vista de garantía decenal y desde un punto de vista de torres o construcción no tenemos ningún tipo, no existen en el mercado asegurador grandes limitaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gran limitación? La gran limitación es el prototipo. Es decir, los prototipos no son asegurables y prototipo es algo que es nuevo, que es novedoso, que no existe. Hablábamos antes de las patentes. Bueno, pues cuando se va a construir una cosa por primera vez, normalmente es, bueno, el mercado asegurador lo considera prototipo y casi nunca es posible asegurar. ¿De acuerdo? Esto genera un problema porque, claro, si la inversión es importante y no tenemos capacidad de asegurarlo, aquello que no es asegurable no es financiable, con lo cual nadie nos va a dejar el dinero porque como se rompa no vamos a poder reconstruirlo, ¿no? Por tanto, pues es francamente complicado y coarta determinadas construcciones, es el que no tiene músculo financiero, ¿vale? ¿Cómo se resuelve esto? Pues es muy difícil de resolver. Pues os voy a contar un ejemplo concreto en el que se ha conseguido resolver y a base de dar a los mercados aseguradores muchísima confianza, muchísima transparencia y contar exactamente qué es lo que se estaba haciendo. Es decir, se trata de una empresa española que está diseñando y creando algo que es absolutamente novedoso, que es una torre de hormigón para energía eólica offshore. Es decir, es una torre de hormigón que la vamos a poner en el mar y que además es con un sistema novedoso porque es una torre telescópica y cuando llegamos al emplazamiento la hundimos y al mismo tiempo la sacamos como si fuera un telescopio. Y todo, absolutamente todo de hormigón, ¿vale? Eso evidentemente requiere una financiación importantísima, pero claro, es un gran riesgo ir al mar y tirar un trozo de hormigón a ver qué pasa y ver si funciona, ¿no? Con lo cual, de algún modo, aparte de que hay que hacer una serie de pruebas en tierra, etcétera, etcétera, el ejercicio que se ha seguido ha sido dar mucha información con mucho tiempo y con mucha antelación a los mercados aseguradores, contar muy bien qué es lo que se estaba haciendo. Es decir, sin ocultar absolutamente nada, evidentemente supongo que tendrían sus relaciones con el departamento de patentes o lo que sea, pero en cualquier caso se ha dado mucha información a los mercados aseguradores para generar confianza y que ellos en determinados aspectos o para determinadas coberturas sean capaces de darnos respuesta aseguradora. Evidentemente, el defecto de diseño, el error de diseño no va a estar cubierto, pero si otro tipo de contingencias suceden y hacen que la obra se nos destroce durante la ejecución, bueno, pues podríamos llegar a tener cobertura, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo primero que me gustaría decir si estamos relacionando construcción con innovación es que aquello que es prototipo es difícil de asegurar, ¿vale?, pero que generando confianza en algunos casos es posible buscar soluciones, ¿vale? En cuanto a la innovación, yo aquí os diría una cosa, en función de mi experiencia que es eólica fundamentalmente, la innovación consiste en lo que están haciendo nuestros clientes, en los países a los que se están dirigiendo, en el tipo de máquinas que están poniendo o el tipo de obra civil que están haciendo y las nuevas necesidades que les están surgiendo a ellos, los nuevos riesgos a los que están sufriendo o pueden llegar a sufrir, ¿de acuerdo? Con lo cual, la innovación aquí es una identificación perfecta de los riesgos y al mismo tiempo escuchar a los clientes y a partir de ahí ser capaces de darle respuesta a sus necesidades. Esa es la gran innovación, dar respuesta a esas necesidades que históricamente el mercado asegurador, que era un sota caballo y rey, no las daba. Y os pongo otro ejemplo, ¿vale?, que consiste en lo siguiente, a veces los parques eólicos o determinadas obras se hacen en emplazamientos extraordinariamente complejos, emplazamientos donde hay cierta inseguridad legal, jurídica, violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos encontramos con que ese sitio es estupendo para montar, por ejemplo, un parque único, pero es malísimo a la hora de montarlo porque tienes, pues bueno, desde narcoterrorismo hasta otro tipo de circunstancias, ¿no? Todos sabéis que el seguro de construcción lo que nos cubre es que si durante la construcción de una obra tenemos un siniestro y eso no nos impide que terminemos la obra a tiempo, se activa una pérdida de beneficios anticipada. Es decir, aquellos ingresos que hubiéramos obtenido en el momento de terminar la obra y que dejamos de obtener porque la obra no la terminamos a tiempo, bueno, pues durante un periodo de tiempo la compañía nos financiaría esa pérdida de ingresos, ¿de acuerdo? Pero siempre el requisito que han exigido las compañías es que se produjera un siniestro, un daño material, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con emplazamientos complejos, emplazamientos donde hay violencia? Y resulta que el suministrador de los equipos dice yo, si se produce una amenaza, sin daño, paro las obras, pero sigo con el calendario de pagos, me sigues pagando. El promotor dice, hombre, yo eso no sé si voy a poder afrontarlo sobre lo que el financiador me lo permita. Y el financiador dice, no, no, yo ese riesgo no lo asumo y por tanto no financio. Bueno, pues aquí la innovación ha sido por parte de Mars dar respuesta, es decir, no nos hemos inventado absolutamente nada, son los clientes los que han tenido una necesidad que consiste en cómo hacemos que se pueda construir un parque en un emplazamiento donde las tres partes, promotor, financiador y suministrador de equipos, no pueden llegar a un acuerdo porque ninguno de los tres puede asumir el riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos buscado una cobertura, una solución aseguradora que lo que nos permite es que en el caso que se produzca una amenaza constatable que haga que el suministrador de equipos pare y pare las obras, el calendario de pagos sea asumido, lo estoy explicando de forma muy general, habría que entrar en muchos matices, pero vamos, si no se llega a tiempo el calendario de pagos durante los primeros doce meses de la fecha prevista de puesta de marcha del parque sería a cargo del asegurador. Esto hace que el financiador se atreva a financiar, que el maquinista o el suministrador de equipos se atreva a hacer la obra y que el promotor, por lo tanto, pueda ejecutar. Al final nos encontramos que gracias a una solución aseguradora que no nos hemos inventado, que el que se la ha inventado ha sido el negocio, nosotros lo único que hemos hecho ha sido dotarla, bueno, pues hemos podido, se ha podido hacer una inversión, una inversión que al final es importante para todas las partes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Algo muy importante dentro del seguro de construcción es analizar muy bien la responsabilidad civil profesional, es decir, la responsabilidad de todas las partes que participan en una obra, una gran obra, un puente, un túnel, un puerto o cualquier otra circunstancia, de tal forma que en el caso de que se produzca un defecto de diseño, un defecto de cálculo, un defecto de material sin que todavía se haya producido un daño, es decir, que todavía no se ha caído nada y, por tanto, no ha actuado la póliza de toda obra de construcción, bueno, pues que no solo las responsabilidades de las personas que han cometido un error estén aseguradas y no tengan que correr con su patrimonio, sino que haya dinero a través de un asegurador para derribar y reconstruir lo mal hecho y volverlo a cerrar de nuevo, ¿de acuerdo? Con todos estos ejemplos, porque realmente no hay una gran innovación en la construcción, lo que trato de deciros es que la innovación es escuchar por parte de los corredores, por parte de los brokers de seguros, por parte del mercado asegurador, escuchar, atender a las necesidades de los verdaderos actores en el sector de la construcción, que son promotores, constructores, financiadores, administración pública, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que el mercado asegurador responde, que da soluciones en casi todos los casos, absolutamente en casi todos los casos, que la transparencia, que contar claramente el proyecto, las pegas que tiene, las que no tiene, lo que funciona, lo que no funciona, da mejor resultado que esconder, ¿de acuerdo?, esconder información y que la verdad es que, bueno, pues que hasta ahora no está habiendo problemas ni en asegurar obras complejas, ni asegurar obras complejas en países con riesgo político, con riesgo, cuando digo político me refiero a riesgo de expropiación, cuando digo riesgo de violencia, pues aquí hay otro tipo de problemas y no, no hay, no hay, el mercado asegurador está respondiendo, ¿de acuerdo?, con lo cual la innovación que vaya a tener el sector de la construcción no va a haber ningún problema en que siga siendo asegurada al mismo tiempo. Y me gustaría terminar con una cosa que no es innovación, pero que es extraordinariamente importante. Nosotros dentro de Mars hemos creado un departamento de consultoría donde lo que queremos es cambiar el enfoque de riesgos y, por tanto, lo importante no es el seguro sino la clara identificación de riesgos. A partir de la identificación de riesgos ya veremos qué programa diseñamos, no diseñamos, si hace falta en seguros o no hace falta en seguros. En ese sentido, y solo quiero hablar de una cosa, aunque podría hablar de bastantes más, me gustaría hablar de la responsabilidad penal de las empresas, ¿de acuerdo?, y de la responsabilidad penal de los directivos de las empresas, ¿vale? Evidentemente en la construcción solo haber accidentes de trabajo, ¿de acuerdo?, por desgracia, yo no sé si cada vez hay menos, me da la sensación de o se oye menos o cada vez hay menos, pero en este sentido me gustaría informaros de lo siguiente. Dentro de Mars se ha creado un departamento de consultoría que lo que tratamos es asesorar en este tema. ¿En qué consiste? Lo que consiste es en poner un cortafuegos de tal forma que directivos de las compañías, directivos de compañías, de acuerdo a lo que establece el Código Penal y la próxima revisión que parece ser que va a venir del Código Penal, no tengan que ir a la cárcel directivos de compañías que gestionan fantásticamente bien sus compañías. Es decir, la gran pregunta es, y por tanto es a lo que nosotros tenemos que dar una respuesta, es cómo conseguimos que los directivos de las empresas no vayan a la cárcel cuando hay un gran accidente de trabajo, cuando se rompe un puente, cuando se rompe una presa o cuando pasa algo, ¿vale? ¿Cómo innovamos dentro del sector consultoría seguros para que estas personas no vayan a la cárcel? Bueno, pues lo que hay que hacer es un trabajo que además lo tenemos constatado con el sector de la, con los fiscales y con los jueces, es decir, nos hemos asesorado con ellos para crear toda esta metodología y consiste en lo siguiente, tenemos que hacer una clara identificación, y por cierto, esto además hay que hacerlo antes de que se produzcan los siniestros, antes de que se produzcan las catástrofes, ¿vale? Porque es así como tiene que estar montado. Ahora os lo explico, es decir, tenemos que identificar perfectamente, igual son los riesgos que hay en esa obra, perfectamente identificados, cuáles son los planes, es decir, cómo vamos a actuar en caso de que se produzca cualquiera de esas contingencias y qué requisitos tienen que tener esos riesgos para minimizarlos y para gestionarlos, ¿vale? Todo eso tiene que tener una cierta trazabilidad, es decir, tiene que estar perfectamente documentado y luego al mismo tiempo tiene que estar implementado, hay que dar formación a los empleados y esa formación a empleados y a contratas que entran tiene que tener trazabilidad, es decir, tiene que estar, hasta el último que entra en nuestra fábrica tiene que ser consciente de los riesgos, tiene que firmar todos los papeles, todos los documentos, de tal forma que, estoy resumiendo mucho, pero bueno, esencialmente sería que en el caso de que se produzca una catástrofe, aquello que se ha producido es algo donde la dirección no tiene, entre comillas, nada que ver, es decir, teníamos los riesgos identificados, teníamos los riesgos valorados, aquí se han cumplido absolutamente todos los procedimientos y si es verdad que un empleado, pues no utiliza un medio de protección o una contrata, no ha empleado un medio de protección, tenemos un cortafuegos de tal forma que él ha recibido la documentación, ha recibido la información, era conocedor de los riesgos y por tanto ahí tenemos un cortafuegos. Ese es el responsable del daño, no es el director ni el presidente de la compañía el que tiene que ir a la cárcel porque un señor no utiliza un arnés y se cae en el vacío. Y es que además el código penal se prevé que incluso se endurezca en el sentido de que no solo van a poder ser responsables penalmente las empresas por este tipo de falta de medidas de seguridad o falta de previsión, sino que además no se sabe si va a ser un agravante o un nuevo delito, el no contar con planes de identificación de riesgos y planes de contingencia en este sentido. Con lo cual, de algún modo, habrá que adaptarse a ese cambio y habrá que evolucionar e innovar. Yo estoy a vuestra disposición para responder a cualquiera de vuestras preguntas, pediros disculpas por mi charla tan escasamente, tan breve, pero es que no he tenido ni tiempo de prepararla porque ya os digo que fue una tracoller. Y fue una pena porque Eduardo Bustelo es un gran profesional y me consta que he dado varias caras en esta casa y demás muy interesantes. Gracias, Juan José. Y como no puede ser menos, pues a ver si existe alguna… Muchas gracias. Estáis colaborando con la plataforma de la construcción. Este tema nos preocupa, junto con otras de aspectos de la innovación. Claro, en el tema que has tocado, si no te he entendido mal, del aseguramiento de la innovación, has pasado rápidamente diciendo que con el DIT o el DITE el tema era factible, esto lo hemos hablado ya muchas veces. El tema es que hay muchas actividades del sector que todavía, porque son más del campo de obra civil o por otras circunstancias, porque se acercan algo más al prototipo, que estabas tú comentando, pues no tienen DIT ni tienen DITE y sí son innovaciones y sí se están intentando introducir en el mercado y hay muchas barreras. Una de ellas es la dificultad del tema de aseguramiento. Y ahí has pasado rápidamente diciendo que con el DIT o el DITE no tiene problema. Antonio supongo que está contento, yo también. Evidentemente todo tiene que hacerse con el máximo rigor y la máxima seguridad, en este caso la evaluación técnica, pero la situación es que hay mucha innovación que no tiene DIT o no tiene DITE y en ese sentido sigue siendo posible el aseguramiento. Con norma G, a ver, en principio con el DIT o con el DITE es automático, es decir, no va a haber ningún problema. Sin eso, caso a caso. Es decir, sería bastante optimista o un poco aventurero por mi parte decir que de 100% de los casos se va a conseguir. Aquí la clave es la habilidad para buscar una alternativa que deje satisfechas a todas las partes. Es decir, me imagino que dentro de una obra habrá un material que sea novedoso o dos, no será absolutamente toda la obra hecha a base de materiales novedosos. Nos podemos encontrar con que esos materiales novedosos, digo, por casos concretos que conozco, que esos materiales novedosos lleguemos a convencer al asegurador de que son sustentivos de ser asegurados, con lo cual ya no vamos a tener absolutamente ningún problema. Pero también es verdad que nos podemos encontrar con materiales que no existe expediencia y que además tienen cierto riesgo o que simplemente el mercado asegurador, por lo que sea, como son personas, al final son suscriptores, pues que no les apetece o no les gusta el riesgo y no tienen la apetencia de hacerlo. Aquí la clave está en ver cómo somos capaces de asegurar esa obra, de tal forma que tengamos, es decir, que nos quedemos medianamente satisfechos, es decir, que si el daño tiene que ver con ese material nuevo, lo que venga como consecuencia de ese material pueda no tener cobertura, pero todo lo demás no tiene por qué dejar de tener cobertura. Es decir, si vamos a hacer una cubierta con un material absolutamente novedoso que no gusta, no creo que tengamos ningún problema en asegurar el edificio de tal forma que si se me caen los cimientos o tengo problemas de humedad en las paredes o tengo problemas en sótanos de asegurarlo, ¿me explico? Es decir, tendremos que buscar un punto intermedio en el cual, vale, si este material no gusta y no es asegurable, lo que venga de ahí no tendrá cobertura, pero cualquier otro tema, cualquier otro daño que pueda surgir por otras partes del edificio, por otros temas de cálculo, por supuesto que tiene que tener cobertura y se conseguirá, sí, sin generar dudas. ¿Puedo, señor? No, yo voy a preguntar que esta acción aquí todavía, por ejemplo, ¿los puentes de composites tienen algún tipo de cobertura que tú puedas contestarnos? ¿Un material nuevo y no tiene normativa nacional? Bueno, hasta ese punto yo no llego, yo simplemente me he limitado al diseño y las partes de gran firmado son parte de ingeniería. Lo que se ha habido que convencer a la parte de ingeniería, porque la investigación no puede firmar, es del material que, si nosotros confiamos, que confíen ellos en el material. Luego el tema legislativo, ya ahí no, nunca ha estado dentro de él. Es algo que no puedo contestar porque desconozco ese marco. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Lo primero es felicitarme porque oír decir al asegurador una vez más que confían en la evaluación de la innovación de los productos innovadores mediante el DIT o el DIT, pues es un paso importante. Yo siempre he dicho que después de la LOE el papel de las compañías de seguros ha sido fundamental para cambiar el marco en el que nos movíamos y positivamente en muchos aspectos. Por supuesto, innovación y riesgo están ligados. Las compañías de seguros no están en contra del riesgo, obviamente, porque el riesgo es un negocio y a veces muy buen negocio. Y entonces cualquier acción en ese sentido para facilitar que la compañía de seguros pueda asegurar el bien me parece que es fundamental para que eso se pueda producir. Obviamente, en el mercado llegan muchos productos cada vez más novedosos, pero hablamos de seguridad de los usuarios, no solamente hablamos de confort, hablamos de seguridad. Y esa seguridad es fundamental que quede evaluada previamente el riesgo que tiene esa solución constructiva quede previamente evaluada. Por eso, a mí me parece que es absolutamente imprescindible que se produzca esa exigencia y que cualquier producto que llegue a la obra, si no está avalado mediante una evaluación de este tipo, proporcione las garantías que sean. O sea, esto es una evaluación que es voluntaria, obviamente, y es una manera de facilitar seguramente la póliza que tengan que pagar, pero en cualquier otro caso, obviamente, las compañías deben exigir todo lo que sea necesario para poder cubrir los daños que supondría ese producto que nadie les ha recomendado. En ese sentido, me parece que el papel que están jugando las compañías de seguros, la mayoría de las compañías de seguros y la vuestra en particular, es absolutamente fundamental y como tal hay que reconocerlo. Y nosotros así lo reconocemos desde el Instituto de la Loto Roja. En ese sentido, ¿quieren financiación? Es decir, todas las grandes obras, si sean de energía, sean de obra civil, sean de autopistas, que requieren financiación. Hay una cosa que está clara, aquello que no es asegurable no es financiable. Eso es un lema que tenemos que tener muy claro. Es decir, el mundo está globalizado, las compañías, el sector asegurador, la perspectiva del sector asegurador a nivel mundial se le da una importancia mucho mayor que en España. Entonces, lo que es obvio es que si una obra no la vamos a poder asegurar, absolutamente nadie la va a financiar. Y os puedo contar ejemplos en los cuales, antes de que alguien entre a financiar una obra, lo primero que hace es, nos encarga a nosotros, a Mars o a cualquiera de nuestros competidores, una due diligence de riesgos y seguros y la garantía de que se va a poder contratar, de acuerdo a esa due diligence, un programa de seguros que cubra todo perfectamente. Sin esa due diligence de riesgos y seguros y sin la garantía de que se va a poder asegurar y que ese precio, además, dentro del modelo, permite que el modelo funcione, el modelo financiero del proyecto funcione, nadie, absolutamente nadie, va a financiar un proyecto. Con lo cual, es que estamos innovación, construcción, diseño, y por eso es muy importante y es mucho más fácil, si desde el principio se trabaja, desde el diseño se trabaja con el broker y con el mercado asegurador, es mucho más fácil colocarlo al final, o sea, cuando llegue el momento de colocar el programa, es mucho más fácil porque incluso el asegurador que quiere que se haga esa obra, y en el caso que os decía de la torre telescópica de Ornigón, los ingenieros de la compañía hicieron preguntas, y es que fue curioso porque el otro día en Madrid se produjo la puesta en marcha en tierra de cuando subieron la torre por primera vez, es decir, cuando la subieron como si fuera un telescopio, ¿de acuerdo? Yo soy abogado, no soy ingeniero, con lo cual puedo decir barbaridades, pero disculpadme. Y fue curioso cuando el presidente en algún momento dijo, gracias a las preguntas y a algunos temas que nos dijeron los ingenieros de la compañía de seguros hace un año, hemos cambiado algunas cosas que nos han permitido que funcione esto mejor, es decir, los aseguradores se han implicado en que eso funcione y en que eso salga adelante, ¿de acuerdo? Por cerrar el círculo, que curioso, que curioso, yo no diré tampoco la compañía, pero sí tenemos requerimientos por parte de clientes en caracterización de materiales para aplicaciones eólicas, para demostrar el comportamiento en situaciones de contacto continuo, en situaciones de fatiga por estrés mecánico, o sea, lo que vengo a decir es que quien os pide garantías porque hay un riesgo detestado, tiene mecanismos aguas arriba y aguas abajo para encontrar soporte con rigor, basado en todo el conocimiento que hay, que es el que hay a veces, que es poco, pero en otras veces es cuestión de ligarlo y demostrar que una solución puede ser solvente técnicamente, o al menos a prueba de, con un cierto margen de riesgo asumible en algún caso, ¿no? Y es curioso, curioso porque nos ha requerido, en nuestro caso en particular, una inversión fortísima porque el orden de magnitud también era atractivo, o sea, nosotros también asumimos un riesgo porque el impacto puede ser muy interesante, o sea, que es curioso. Claro, también es verdad que para asegurar algo extraño, novedoso, hace falta que el proyecto sea grande, para buscar, es decir, cuando hablamos de algo muy pequeño, como la prima es muy pequeña, también es verdad que nadie quiere meterse, nadie quiere correr el riesgo por mil euros de asumir X miles, cientos de miles o lo que sea, ¿no? Es decir, cuanto más grande es el proyecto, más fácil es buscar soluciones ad hoc, novedosas, por así decirlo. No nos vamos a engañar, ¿eh? Bueno, pues gracias. A vosotros y disculpas porque no era la persona que yo me he querido. Te voy a pedir que me dejen la silla para hacer una pequeña intervención final. Bueno, es simplemente deciros que, en principio, voy a pasar a agradecer a las entidades que nos han apoyado, bien como patrocinadores o bien como colaboradores, la posibilidad de este seminario, y entonces, pues, empiezo nominalmente. Como patrocinadores, nos han cubierto VIA Célere, BASF, NAUF y Fundación Laboral de la Construcción. Como colaboradores, la Plataforma Tecnológica de la Construcción, ACCIONA, OHL Construcción, INDAXA, DRAGADOS, SACIR, la Oficina de Patentes y Marcas, el Grupo TISA, el Mars y Macleman y, finalmente, SICA. Gracias a todos. Así que damos por concluir. Gracias. 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 Gracias.